¡Gracias! 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 Una partida espectacular Está jugando aquí en la Ciudad de México Todos se dan bienvenidos a una transmisión más borbillar en Cataluña Gracias. Gracias. Para la fuerza. Gracias. 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 Comienza ese momento en la partida entre Arley Castrillón y Carlos Palafox. Marcador. Una carambola para Carlos Palafox. 1 a 0 el marcador. El turno Arley Castrillón. Un famoso pasarela. 3-2 va la partida entre Alejandro Pisa y Raimundo Muñoz. Se queda corta en esa jugada Arley Castrillón. La partida de Alejandro Pisa y Raimundo Muñoz. Se la pueden ver a través de Roland Villarclas. Están pasando a esa gran partida. Alen Neri también está jugando. Rangel está jugando también. Los 16 finalistas. Con Miguel Almaraz. Una partida muy buena. Frente a Luisa Veiga. También es una buena partida. La partida de Alejandro Pisa y Raimundo Muñoz. La partida de Alejandro Pisa y Raimundo Muñoz. La partida de Alejandro Pisa y Raimundo. 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 Y regresamos con la transmisión Gran partida entre Carlos Palafos y Arley Castellón El turno de Carlos Palafos Jugada de cabaña Con efecto 3, normal Vamos a ver Buena velocidad Va buena la jugada Creo que se va a quedar corto Y efectivamente se queda corto Carlos Palafos El turno de Arley Castellón Vamos todos a compartir Recuerden que vamos a rifar una cuenta Homeplay TV Para los que adivinen el marcador final Así que todos vamos a compartir Y a opinar, a comentar Recuerden que solamente es a las 20 carambolas Primer punto en esta entrada para Arley Castellón Marcador 2 a 1 Que me da carambola también para la partida La partida 30 puntos Jugada de doble vuelta Lo pone muy bien Apoya en la banda corta Vamos a tratar de ubicarnos en otro lado Porque estamos estormando allá los jugadores Mira, aquí estoy viendo Je me interesa Tampoco frente a la arcadena clay El árbol Nos saludamos a Fernando Luisinho Dice saludos de parte del Gallo y Villares Garduño, Metepec, Estado de México Excelente transmisión, muchas gracias 2-1 el marcador, arriba Carlos Palafot, mire esa jugada Y alcanza a tomar La ola, perfecto Buen punto por parte del colombiano Arley Castrillón, que le queda una jugada de vuelta Yéndose por dentro de la bolita Va perfecto el punto, sí señor Punto número 3 3-2 el marcador, arriba Arley Castrillón Alejandro Pisa va perdiendo 8-5 contra Raimundo Muñoz Se queda corto en esa jugada de contraefecto Tome ola por parte de Carlos Palafot, perfecto el punto, punto número 3, 3-3 se coloca el marcador Vamos todos a compartir la transmisión de Villar en casa Aquí estamos en Ciudad de México En Club de Villar, en Club de Villar es el capricho Les cuento que está a reventar aquí este lugar Viendo estas grandes partidas, partidas espectaculares las que tendremos Recuerden que la transmisión está a través de Roland Villar-Claz La transmisión está a través de Alejandro Pisa y Ramundo Muñoz Excelente toma de bola por parte de Carlos Palafot, miren Buen toma de bola y miren como le está ubicando la siguiente carambola 3-3 se pone el marcador La transmisión está en Influar en casa Yes lo que está a través de array La transmisión está en Influar en Calcación La救��� grabativa Amazon La transmisión está en la Serv端 Ladriver La dimensión está en ALGUNDALL un saludo para Rubiel Castaño Orozco y buenas noches gracias por tan buena transmisión soy Rubiel Castaño desde Madrid, España Dios lo bendiga que usted bendiga Rubiel sigan conectados con Villar en Casa la partida entre Miguel Almaraz y Luis Aveiga va a 10 a 4 a favor de Miguel Almaraz y el choque se le ha quitado el Rey Castellón increíble un choque que no contaba con él pero mire como deja en buena posición a Carlos Palafol miren Gracias. Gracias. Vamos a poner la cámara así para que ustedes vean las dos partidas la de Alex Neri vamos a ver estas dos partidas Alex Neri va ganando nueve a tres está a punto de clasificar a los ocho mejores, está dando muy bien Alex Neri mire que buen control de esa bola pero se va directo, dos bandas nomás turno para Arley Castrillón seis a tres el marcador arriba Carlos Palafos con efecto abajo cuatro y se va se sobra turno para Arley Castrillón seis a tres arriba el mexicano muy buen punto por parte de Arley Castrillón trambola número cuatro seis cuatro se pone la partida tiene jugada por bola blanca abriéndola vamos a ver que decide creo que ese hay fino de bola por la roja y y y y y y y Gracias por ver el video 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 ¡Miré esa jugada de la firma No es que es que es que soy un guion Miren esa jugada de la firma por parte de Arley Castellón Un buen corrido Excelente punto Carambola número 15 Carambola número 15 Muy buen punto por parte de Arley Castellón. 26-21 el marcador arriba a Raimundo Muñoz. Esa jugada de corrido por parte de Arley Castellón, excelente punto de Arley Castellón, muy bien preparado. Está en estos momentos jugando muy técnicamente el colombiano. Otro punto, vamos a ver, creo que se va a ir largo y se va a ir largo Arley Castellón. Linda partida la que tenemos en estos momentos. Arriba el colombiano después de ir abajo en el marcador. Se pone arriba con dos carambolas para 15. Tres para 16. 16-12 descanso mientras vemos la partida de Alené. La partida de Alené. Tenemos la partida de Alené, marcador 16-12. Arriba en el marcador, 16-13. Arriba Alené. Alejandro pisa al frente. Está la partida ante Raimundo Muñoz. 27-24, gran partida, hermosa partida. Aquí la pueden ver a través de Roland Villarclas. Chau. Vamos a ver. Gracias. 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 Bueno, regresamos con la transmisión. 16 a 12 arriba Arley Castellón. Una más para... A tres jarambolas para 15. Bonita partida la que estamos viendo. 16 a 15. Colombia, México. Colombia adelante. A través de Villar en casa. Ustedes pueden ver estas excelentes partidas. Estamos hoy en Villar es capricho. Recuerden. Aquí en Talplam. Estamos en el Tlampam. Y estamos en la joya. Aquí. En la calle. Y este punto por parte de... Muy buen punto por parte de Carlos Palafot. Excelente jugada. Punto número dos para 17. Bueno, hasta el momento el único colombiano es Arley Castrillón Representando a Colombia en este torneo Para pasar a los ocho mejores Un público muy respetuoso, miren Eso es lo que se trata de darle mucha importancia al Villar Y miren qué buen punto por parte de Carlos Palafos Punto número 4 para 19 se puede en la partida 19-16 Con la partida entre Miguel Almaraz y Luisa Veiga Va ganando Miguel Almaraz 25-18 Sazo a los cinco puntos Y se le escapa sacarán bola a Carlos Palafos Aletneri va ganando 17-16 Excelente punto por parte de Arley Castrillón Ubicando muy bien la bola roja Posicionando la bola número 2 sería en este caso la blanca Sí señor, solo queda Castrillón Luis Díaz Miren esa carambola con bastante efecto La trae muy bien, buen golpe Y creo que se va a quedar corto Luis Castrillón Bueno carambola número 17 Se empata el marcador 17-17 Iba 17-16 Vamos todos a compartir Estamos en Ciudad de México Próximamente estaremos en Colombia esta semana ya Reanudando las clases para todos ustedes Para que aprendamos más Hemos tenido varios conocimientos aquí en México Y lo vamos a implementar con todos los miembros de Ayer en Casa Tony Estrella Tony un saludo Ahorita te envío la fotín con Tony Dice saludo mi querido Alvarito Viéndote desde tu humilde casa Compartido y que gusto haberte conocido en persona Y dado un gran abrazo Cuando pueda me mandas la foto Sí señor, claro que sí Que nos tomamos Dios te bendiga siempre parce Gracias Tony Dios te bendiga también Calidad de ser humano Seguimos aquí con la transmisión 18-17 Carlos Palafox al ataque Miren que buen tome de bola Creo que se va a ir corto No señor Perfecto Y se le escapa Increíble 18-17 la partida Arriba México Hemos estado Colombia arriba México abajo Luego México arriba Colombia abajo Una buena partida La que estamos desarrollando aquí En México Qué buen punto por parte de Arley Castrillón Van de bola Con bastante efecto 3 positivo Quedando en una posición de cabaña En contra Sobre la bola blanca O en su defecto Una ahogada de tornillo Por la roja Vamos a ver qué intenta Arley Castrillón Alex Santiago quedó eliminado Lastimosamente le ganó Alex Nery A Alex Santiago Y digo lastimosamente Para Alex Santiago Porque venía jugando muy bien Pero Alex Nery también Está jugando muy bien Hay que reconocerlo Y el marcador Y el marcador 27-18 A favor de Miguel Almaraz Va ganando Miguel Almaraz El mexicano ¡Apulhó! 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 Excelente punto por parte Arley Castrillón Qué partida más emocionante la que estamos viendo 32-30-24 dice Miguel y Tortiz Gracias dice Johnny Torres Jugada de doble vuelta con poco efecto Al contrario con poca ola Trata de jugarla a la banda larga Y no señor Tastas para Arley Castrillón 3 para 20 20-18 se pone esta partida emocionante aquí en Club de Villares Capricho Mál ataque el maestro Carlos Palafox Mál ataque el maestro Carlos Palafox Mál ataque el maestro Carlos Palafox Enlace Enlace Excelente lugar Nery no lo alcanza a llegar pero fue muy buena la intención Excelente lugar Nery no lo alcanza a llegar pero fue muy buena la intención Excelente lugar para carambole Arley Castrillón Gracias. Sobre la banda larga, corta, larga, uy que buen tiro por parte de Carlos Paraport, excelente punto, punto número 19, se pone buena la partida, 20-19, arriba Arleta Street de Colombia. Excelente punto por parte de Carlos Paraport para 20-19. Bueno, solamente queda Arley Castrillón, Johnny Torres de Colombia. Excelente punto por parte del maestro Carlos Paraport. Excelente punto, cuatro puntos para Carlos Paraport para 22, se pone la partida 22-20. Otro buen punto por parte del maestro Carlos Paraport. Aplicando muy bien la bola roja, cinco puntos para el maestro Carlos Paraport. Se ve, se ven acerca. 20 puntos por parte del maestro para Fox 6 carambolas y se pone la partida 24-20 7 carambolas lleva el maestro Luisa Veiga y pone la partida 28-27 está a 2 puntos señores increíble y pone la partida partida impresionante la de Luisa Vega frente a Miguel Almaraz 27-26, 5 carambolas llevan en serie 4 por 3, buena partida la están transmitiendo a través de Roland Taborda de Villarclas 24-20 el marcador, arriba Carlos Palafotz excelente punto por parte de Carlos Palafotz para 25, ataca por las últimas 5 carambolas la roca de doble vuelta, ataca muy bien, sí señor perfecto el punto está a 4 carambolas, Luisa Vega en estos momentos está a 4 puntos y a 2 el maestro Miguel Almaraz 2 por 4 ese punto se queda corto el maestro Carlos Palafotz turno Arley Castillo y se la entrega una carambola para la ley Castellón 27-20 arriba Carlos Palafotz excelente punto por parte de Arley Castellón, muy bien a la esquina carambola carambola número 22 punto para Luisa Vega y está a 2 puntos, creo que a 3 puntos ahí va a la vez que está a la casa de Arley Castellón, muy bien a la esquina chino chino excelente Arley excelente punto por parte de Arley Salazar perdón, de Arley Castellón Uy, creo que Abeiga va por la buena Y va una carambola Y creo que va por la buena Luis Abeiga, señores Dos carambolas Para 28, marcador se pone 28-28, increíble partida Gracias por ver el video 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 Y nos restringieron en estos momentos La página Por eso estamos con poco alcance Casi no se conecta la gente Porque no les llegan las notificaciones A su celular Muchas veces Gracias a las compartidas Que ustedes realizan Es que la gente logra Darse cuenta De que Villar en Casa Está transmitiendo en vivo Y en directo Ok, entonces Para que me ayuden con eso Por favor Vamos, vamos Vemos que hay mucho camino Por recorrer Y muchos torneos Y Villar en Casa Estará presente En cada uno de ellos 27-25 Falla Carlos Palafoz 5 por 2, señores 5 por 2 Nicandro Perdió contra Moisés Perdón Contra Abraham Lastimosamente No pudo clasificar 1 por 2 1 por 2 Miguel Álvaraz Le faltan 2 Y Luisa Vega 1 Labrador Y Ruisa Vega Exactly Es para que te use El abogado Infinicero Des�adas Elpremo 1 Encuidado El L Encuidado M Geb Encuidado Y esta carambola Posiblemente suerte Y por poco señores Consigue ese punto Arley Castro y John 27-25 3x5 Increíble partida La que estamos viendo señores Gracias Johnny Torres Dios te bendiga Y también nos estaban hackeando La cuenta de Triple W Increíble lo que pierde Luisa Vega Increíble lo que se le va a Luisa Vega Para pasar a los 8 mejores de este torneo Una por una Esa partida entre Luisa Vega Y Miguel Almaraz Increíble La presa Y se va a lanzar Lo que se va a lanzar Esa partida entre Luisa Vega Para pasar a los 9 mejores de este torneo Y se va a lanzar En la presa Que hay que ver señores, clasificando a los mejores ocho de este gran torneo excelente carambola por parte de Arley Castrillón jugador que está muy fino, muy fuerte en esta partida señores gran partida, cinco por tres y hace una carambola Arley Castrillón falla la carambola Arley Castrillón un turno para Carlos Palafos dos puntos para 27, 27, 27 que partida la que estamos viendo señores al ataque el maestro Carlos Palafos por sus tres últimas carambolas buen punto por parte del mexicano acá por las últimas dos carambolas no le queda nada fácil esta siguiente jugada eliminado Luisa Vega de Ecuador señores noticia de última hora Juan Carlos Salazar un saludo gracias por estar conectado con Villar en casa Arley Castrillón hasta el momento este es el único colombiano que está en competencia en este momento se acaba de perder al Enery 30-21 Carlos Palafos a Carlos Palafos Súltima dos caramolos. Y ahí está, se la quita gracias a Víctor Senen Salazar. Dice, reportando sintonía desde Buga, Valle, Colombia, mi tierra querida. ¿Sabrán cómo va Mireles versus Barroso? Creo que ya gano Barroso 30-17. ¿Gano Barroso? ¿Gano Barroso? Vamos a ver qué intenta el maestro Barley Castellón. Creo que le va a devolver. Y descacha en estos momentos a Blay Castellón. Turno para Carlos Palafox. Continuamos, continuamos con esta partida. Dos por tres. Mire esa jugada por parte del maestro Carlos Palafox. Sí señor, punto número 29. Y taca por la última carambola el maestro Carlos Palafox. Se toma su tiempo, le da la vuelta a la mesa. Increíble lo que estamos viendo, seguidores. Partida Colombia-México. La uníltima carta que tenía Colombia en esos momentos. Arley Castellón. Al turno, Carlos Palafox. Última jugada, vamos a ver. Y el Tasta se la quita increíblemente. Turno para Arley Castellón. Tres por una. Vamos a ver qué intenta Arley Castellón. No la tiene nada fácil. Bueno, nos saluda por aquí. Tony Estrella. Yo creo que mañana estaremos viajando, si yo lo permito, o el lunes. Gracias a todos los amigos mexicanos por la estadía. De verdad me sentí muy a gusto. Por acá volveremos a estar. Dios lo permite. Mire esa jugada. Y perfecto el punto por parte de Arley Castellón. Y mire cómo le queda el juego. Increíble, señores. Increíble cómo le queda el juego. Tres por una. Lleva una. Y le faltan dos carambolas a Arley Castellón. Va al ataque. Mire esa jugada. Sosteniendo muy bien la bolita. Y el Tastá se la quita. Increíble, señores. Increíble cómo se la quita el Tastá. Ya estaba perfecto ese punto. Dos por una, señores. Increíble lo que se le escapa a Arley Castellón. En este momento la gente dice, vamos México. Todos los mexicanos aquí pendientes de esta gran partida. Vamos a colocarlo un poquito más de acá. Ahí estamos bien. Increíble parte a la que estamos viendo. Dos por una. Una México, dos Colombia. Respira profundo, Carlos Palafos. Sabe que es la última para pasar a los ocho mejores de este gran torneo internacional en Villares Capricho. Creo que la va a jugar larga. Y atacamos. A ver. Sí, señor. Larga. Y... Sí, señor. Gana Carlos Palafos. Arley Castellón. Clasificando a los mejores ocho de este gran torneo internacional. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Y ya regresamos con más partidas, señores. Ya regresamos con más transmisión en vivo y en directo. Y ya regresamos con más.